A pesar de que hasta la Cámara de Diputados aprobare de forma unánime un exhorto hacia la CONADE para que tanto las niñas y niños ganadores del torneo de minibásquet en Argentina fueran inscritos como candidatos a recibir el Premio Nacional de Deportes, al cierre de los registros, ni ellos ni el tricolor sub-17 que lograre este martes su pase a la final del Mundial de Emiratos Árabes figuran como aspirantes a recibir esta distinción, así lo reveló el director de CONADE Jesús Mena. En cuanto a la modificación de la ley para facilitar la inscripción de candidatos a este reconocimiento, que deja de pendiente Bernardo de la Garza, Mena dijo que no tiene conocimiento de ello. Si nos consideran a nosotros para emitir alguna opinión, con mucho gusto lo haremos. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.